¿No ha sido una buena semana para Pablo Casado? Efectivamente, no ha sido... No ha sido la mejor semana de Pablo Casado, la verdad. Cada semana sin un alzamiento militar es una semana mala para el bueno de Casado, ¿verdad? Él se levanta cada lunes y dice a ver si ya es ahora, a ver si es esta semana la que me ponen ya de imperator, curioso. El presidente del Partido Popular ha dado varias entrevistas esta semana y es cierto que cuanto más se habla, más posibilidades hay de meter la gamba. Esto es así. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No al aborto, sí a la vida, sí al amore, sí a las seducciones. El tipo se ha liado y quería decir... No, no, perdona, quería decir que sí al aborto. No, hostia, no. No a la vida. Sí al aborto, pero solo de los negros. No, no lo sé, no lo sé. El tipo se va liando. Yo no soy machista, yo no soy machista, yo también limpio en mi casa. ¡Ah, él solo! Yo ayudo, yo ayudo. Claro, claro. Yo ayudo mucho en casa, hombre. Claro. Yo levanto los pies cuando a mi mujer... Digo, chocho, no te preocupes que yo... ¡Ah, no, no! Yo no le digo yo lo que va, yo a mi mujer... A mi mujer siempre le ha dado con muchísimo respeto. Le hice una obra en la cocina. ¡No, ah, no! Habló del aborto, pero no dijo eso, sino que dijo esto que ya habréis visto, por supuesto. Yo tengo la experiencia personal de, creo que es bueno que las mujeres que se vean en una incertidumbre sepan, simplemente sepan lo que llevan dentro. Porque yo que tenía que ver una ecografía todos los días, a partir de esas semanas 20, 21, la verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma. Es que muñecos hinchables que saludan y bailan como idiotas. Me lo ha dicho mucha gente que las manos lo hacemos igual y es verdad que estamos los dos. La verdad que, bueno, yo solamente digo, 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 bueno, yo desde mi experiencia, mi experiencia, bueno, lo digo, no sé. Y luego me llaman a mí, farlopero, ¿sabes? Fíjate, dice el compi que es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro y es cierto, porque seguro que hay algunas que se piensa que tienen a lo mejor dentro mucha sabrosura y luego el médico dice, no, esto está embarazada. Y dice, hostia, yo pensaba que era una tremenda sabrosura la que yo tenía. No, 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 es un feto, señora. Y deben saber también que es una, ¿cómo es que dice? Una vida autónoma. Una vida autónoma con su trimestral del IVA, con su modelo 0,36. Por supuesto. Sí que es verdad que es autónoma. De hecho, se gestan en el cuerpo de una mujer porque sí, porque se podrían gestar en una mochila de Liberu también, perfectamente. Tú pones dos toallas húmedas calientes y ahí te... Cierras, ¿no? Y te salen cuatro o cinco fetos ya. Y a los nueve meses la abres y dices, aquí tiene el señor Bosé. Sí, aquí tiene... Ojo que... Me echa una firmita en el móvil, por favor. Ojo que él igual te dice, este está disco, dame otro. Dios. Otra entrevista del líder de los populares, esta vez en Televisión Española, tuvo también su reacción de polémica. En esta ocasión casado, refiriéndose a los maltratadores, dio un par de piruetas bastante extrañas y habló de ellos como personas que no se están portando bien con las mujeres. Pues, a ver, entonces, ¿se podría decir que el chaval aquel que le metió un buco en la oreja a Maraino simplemente fue una persona que no se portó bien? No se portó, claro. Con el... A lo mejor, ¿se puede decir que Hitler fue una persona que no se portó bien con los judíos? Claro, técnicamente... Oye, o sea, Hitler no se portó bien. No se portó bien con los judíos. Se portó de muchas maneras. Pero bien, ¿no? Pero bien, ¿no? Es una manera, como cualquier otra, de decirlo, por supuesto.